Y yo que me la lleve al río, creyendo que era Mosuelo, pero tenía marido. Era la noche de Santiago y casi por compromiso se encendieron las farolas y se apagaron los grillos. La luz del entendimiento me hace ser más comedido y no quiero decir por hombre cosas que ella me dijo. Porque teniendo marido me dijo que era Mosuelo cuando la llevaba al río. Era una noche de luna, Naila lloraba ante mí. Ella me dijo con ternura que me amaba con locura. Yo le pregunté por qué lloraba y ella me contestó así. Gia, mis caricias no son buenas, ya no soy Naila para ti. Gia, me embriague con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, ¿y por qué me abandonas? Tonta, si bien sabes que te quiero. Vuelve a mí, si ya no busques otros senderos, te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Me lo dijeron ayer, las lenguas de doble filo. Que te casaste hace un mes y yo me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera puesto a llorar. Yo cruzándome de brazos dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro ni acosarte a maldiciones, ni apedrear con mis suspiros las rejas de tus balcones. Que te has casado, buena suerte. Vive cien años contenta. Que a la hora de tu muerte, mi Dios te lo tome en cuenta. Que si al pie de los altares, mi nombre se te olvidó, por la gloria de mi madre. Que no te guardo rencor. Mas como tu novio es rico, te vendo esta profecía. Allá por las madrugadas, soñarás que fuiste mía. Y despertarás llorando. Y recordarás la tarde en que mi boca te besó. Y te llamarás cobarde. Cobarde, como te lo digo yo. Porque aquel que no fue ni tu novio, ni tu esposo, ni tu amante. Soy el que más te ha querido y con eso tengo bastante. Y no le pido yo al cielo que te mande más castigo. Que estés durmiendo con otro y estés soñando conmigo. Naila, ¿y por qué me abandonas? Tonta, si bien sabes que te quiero. Vuelve a mí, ya no busques otros senderos. Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Tonta, si bien sabes que te quiero. 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 Gracias por ver el video